Uh, eh, candy, en serio Hey, shorty, ya yo conozco tu edad, yo sé lo que tú das Tú me tienes loco, 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 loco Me vuelvo loco cuando empiezo a probar tu piel No puedo disimular las ganas que tengo, baby Y tú tocándome, y yo tocándote Suplicándome que te lo de toda la noche Respira, respira profundo, baby Respira, respira profundo, baby Cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando yo Te halo el pelo a ti, te entra una bellaquera Solo me usas pa' sexo, no quieres problemas Una asesina que hasta no baila no frena Y tiene el aire moldea porque está buena Sígueme, siénteme, que locura nada se ve Contigo lo tengo hace mucho, tú eres la bebé Suéltate, lúcete Pon la mano en la pared Quedé seguro y tengo ganas Respira, respira profundo, baby Respira, respira profundo, baby Cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando yo Te hago el amor Tus ojitos dicen que estás chillín Estoy de par de cachas de un filín El genesis te tiene en tus filín Mami, no le llores aún Sin sentimiento te lo hago donde sea Yo sé que tú también me deseas Le da el wiki, también rolea Cuando está mala me lo babeo Te halo el pelo a ti, te entra una bellaquera Solo me usas pa' sexo, no quieres problemas Una asesina que hasta no baila no frena Y tiene el aire moldea porque está buena Sígueme, siénteme, que locura nada se ve Contigo lo tengo hace mucho, tú eres la bebé Suéltate, lúcete Pon la mano en la pared Quedé seguro y tengo ganas Cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando yo Te hago el amor Rande, deseo Lo desea Suéltimiliano Infecto Se yo On top of the world music